Bueno, buenos días a todos y todas. Quería en primer lugar empezar agradeciendo a todas las personas que en el día de ayer nos dieron su confianza con su voto y decirles que empatizamos con ellas, que sabemos muy bien que hay mucha gente progresista en este país triste, preocupada por el avance de la ola reaccionaria que se vivió en el día de ayer. Una ola reaccionaria que por desgracia ya sabemos muy bien qué es lo que va a conllevar, que no es otra cosa que los recortes de los servicios públicos, las privatizaciones, el retroceso en avances fundamentales en derechos que se han producido durante esta legislatura, avances en derechos feministas, en la lucha contra la emergencia climática, en la garantía del derecho a la vivienda y también evidentemente en una protección como siempre hacen los reaccionarios de los privilegios de los que más tienen en este país. El bloque progresista va perdiendo en la primera parte del partido, pero nosotras salimos a ganar en la segunda parte del partido y queremos hacer lo que mejor sabemos hacer, que es remontar. Pensamos que es posible con valentía revalidar la confianza de la gente de este país, no solo en el Gobierno de coalición, sino particularmente en el espacio de Unidas Podemos. Podemos va a estar donde ha estado siempre, trabajando por las transformaciones sociales y por la unidad. Y en ese sentido quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar, no solo a revalidar el Gobierno de coalición, sino a gobernar con más fuerza, porque seguimos muy convencidas de que esa es la única condición de posibilidad para que las transformaciones profundas, estructurales, que no son solo parches o medidas cosméticas que necesita nuestro país, se produzcan y se produzcan lo antes posible para toda esa gente que ha visto como en esta campaña electoral, en vez de hablar de los problemas reales de la gente, de lo que nos jugábamos en estas elecciones, la derecha política y mediática ha logrado que los temas de conversación fueran completamente otros. Muchas gracias. Gracias.